Tenemos previsto 12.300.000 dólares para lo que es todas las obras de infraestructura, remodelación del aeropuerto, que implica recapado de pista, nueva terminal de pasajeros, todo lo que es iluminación de plataforma, iluminación LED, toda última tecnología para lo que es el aeropuerto y lo que es la infraestructura, todo un cerco perimetral con cámaras de CCTV para poder controlar todo lo que es la parte de instrucción. Y la verdad que estamos muy entusiasmados con este proyecto. Es el tercer aeropuerto que hemos tomado como concesión. Arrancamos con Carmelo, Rivera y ahora ya, hoy, tomamos la posición del aeropuerto de Salto. A partir de este momento vamos a comenzar a operar el aeropuerto y a mantenerlo. Y para el año que viene van a venir las obras. En el segundo semestre del 2023 comenzamos con las obras de remodelación. Esto fue todo un estudio previo que se hizo con la DINASIA, con la Dirección Nacional de Infraestructura Aeronáutica, y definimos como aeronave crítica el ATR-42. Es una aeronave que lleva 50 pasajeros y que ya ha operado en Rivera y, bueno, ha operado en Carrasco en su momento también. ¿Esta gestión implica también acercar turismo de alguna parte de la región? Sí, por supuesto. Ahora estamos trabajando muy codo a codo con el Ministerio de Turismo para poder fomentar la zona. Y básicamente lo importante es mejorar la infraestructura que sea segura por un tema de seguridad operacional para, bueno, tener después contacto ya, de hecho estamos avanzando con Azul y alguna otra aerolínea, para poder generar ese clima de atracción y que puedan venir aerolíneas a instalarse acá en el país. O sea, se estuvieron discutiendo todo lo que son los programas de inversión para los seis aeropuertos y para específicamente el aeropuerto de Salto. Tenemos previsto una inversión de 12.300.000 dólares y comenzarían las obras en el segundo semestre del año que viene, en el año 2023. ¿Cuánto demandaría el desarrollo de las obras? Respecto a que... ¿El desarrollo total para cumplir con el proyecto? ¿Se está iniciando? Y son unos seis meses de obra y va a implicar más o menos 200 personas en puestos de trabajo durante ese periodo de seis meses de obra. ¿Implica más personal para el aeropuerto también? ¿Sería personal que ustedes adjudicarían? ¿Cómo se maneja eso? En principio las obras van a ser adjudicadas a empresas constructoras. Pero sí, ya tenemos personal. De hecho, para operar este aeropuerto ya tenemos siete personas que se incorporaron al staff de Puerta del Sur para trabajar H24 en el aeropuerto. Y después que hagamos todas las obras, sí. A ver, lo que es todo el tema de dinasia, policía aérea nacional, va a implicar personal adicional para ocupar todas las instalaciones que vamos a ir construyendo. En el mientras tanto, Navarro, usted me dice que las obras van a empezar el año que viene. En el mientras tanto, ¿qué tipo de operativo va a haber? Vamos a operar el aeropuerto en las condiciones que está, con mejoras ya habituales, que lo están viendo. Estamos haciendo todo el mantenimiento de áreas verdes. Vamos a comenzar este año con todo lo que es el cerramiento, el cerco perimetral, con todo el tema de cámaras de CCTV. Y bueno, una apuesta a punto general del edificio y de las instalaciones de pista, bomberos y lo que es plataforma. Vamos a comenzar. Gracias. Gracias.